Y esa es la mayor satisfacción para nosotros como gobierno, en saber que las acciones que se prenden empiezan a ser efectivas, reales, y que la gente, aunque nos vayamos, aunque su servidor ya no esté, aunque el gobernador Póctempo Blanco ya no esté, que la gente tenga el beneficio del aprendizaje de ese curso. Porque no fue un simple curso. Nosotros con mucho gusto dijimos, les vamos a pagar el curso, les vamos a pagar el costo del curso desde luego, se les va a entregar su constancia, ya se las dieron, se les van a pagar los insumos, es decir, la tela, las uñas, el guetis, con la intención de decirles, bueno, queremos hacer de esto algo integral. Algunos de ustedes estuvieron en el incubador de negocios, aprendieron todavía algunas situaciones donde seguramente ya son altamente profesionales y competitivos, donde ya no le tienen miedo a poner un negocio seguramente.